¿Qué tal amigos de Collector Mendy? Bienvenidos a otro video, ahora toca ver Masterverse y por fin conseguimos las últimas dos piezas de la ola número 3 Aunque no lo crean, si nos costó un poquito de trabajo conseguir este Fisto Andra ya estaba por ahí, pero no quisimos hacer un video por separado, los tenemos que juntar Porque ambas piezas son muy bonitas, esta tiene más un rol en la serie Fisto salió muy poco, pero también es una de las piezas consentidas de todo el universo de Masters Bueno, sin más, esto es Collector Mendy, vamos Chequen amigos, nada más, ahora sí ya los tenemos aquí Como siempre vamos a revisar el arte de las cajas, porque Masterverse, al igual que Masters of the Universe Siempre ha sacado o siempre se ha caracterizado por los diseños formidables que tienen en las historias Masterverse sabemos que no se queda atrás Entonces, de estos que se nos estaban escapando en la ola número 3, ya los tenemos aquí Vean nada más, aquí está Andra, con esta máscara así como la conocimos cuando van contra Stinkor Y de este lado, aquí está Fisto, nada más, Chihuahua La verdad, estas ilustraciones, estos diseños son formidables Vamos a ir recortando, a ir colocando atrás de cada figura, si es entre lo posible Para poder adornarlos una vez que llegue ese mueble Y en la parte de atrás, como siempre también, las ilustraciones son formidables Da nada más Aquí sí, yo creo que es la primera versión que vamos a ver de Andra Así apenas apareciendo Ya que una vez que se hace Mara Arms, me imagino que la van a cambiar La vestimenta, el peinado, accesorios, todo, yo creo que la van a ser más grande Pero mientras, esta es la primera entrega que tenemos de este personaje Que había aparecido nada más en algunas historias de Mati Collector Y de los cuadernillos, aquí ya tenemos entonces a Andra, por fin en una figura La verdad está muy bonita, completando la aula 3 Y este, este visto que apareció muy poco en lo que nos dieron de la historia de Masterverse La verdad, se lo comieron muy rápido el personaje Y creo que tenemos una sorpresa Porque el mítico puño de hierro, por fin, por fin, creo Ahorita que lo estaba pensando, que este sí es como de aluminio Entonces, ya vamos a pasar a abrirlo porque tengo muchísima curiosidad para ver precisamente ese puño Este es, listo, y Andra, vamos a abrirlo ya porque no me aguanto Pues ya por fin están aquí afuera Y chequen nada más mis amigos, siempre he dicho que esta línea de Masterverse Trae muchísimo detalle, los accesorios son formidables y para muestra un botón Chequen nada más a esta Andra Que ya le cambiamos ahorita la cabeza porque así fue como la conocimos La primera escena que tuvimos de este personaje misterioso nuevo Así salió con la máscara cuando se enfrenta en contra de Stinkor Vean nada más la capa que trae muy, muy ad hoc a esta línea Guardan muchísimo los detalles, parece de tercio pelo Me gusta mucho porque el material se pega uno contra el otro para que le puedas dar esta movilidad Y chequen nada más, ya que la empezamos a destapar Así es como cuando la conocimos, este casco que trae está formidable Lo mejor de todo es que se quita rapidísimo Para checar los detalles, vean nada más Que bonito casco Y ahora si ya le ponemos la cabeza con la que toda la serie se mantuvo Hasta antes del final que se hiciera Matter Arms Es un poquito controversial esto de que se hiciera tan rápido este Matter Arms Pero en fin, aquí está la capa B nada más Los detalles que guardan, el que está dañada Me encanta como Masterverse cuida todo esto Y como siempre en todos los accesorios que podemos encontrar con estas piezas Son los cambios de las manos Aquí encontramos los juegos Derecho e izquierdo Semi puño para agarrar cosas Me extrañé que no traiga ningún arma Siendo que siempre trajo muchos, muchos artefactos esta pieza Las segundas son con las palmas Uno de cada lado Aquí no cambié nada Y lo que me encanta como siempre aquí son los efectos estos que traen Nada más aquí está el disparo Que se coloca así Bien aquí de esta parte Tiene esta muñequera que dispara los misiles O las balas Está muy bonita No dudemos que al rato van a sacar otra nueva versión Ya cuando tiene la cabeza rapada O cuando está en batalla con los accesorios que le da Matter Arms Y vamos a ponerle este efecto Y aquí está Ahora sí Disparando Está muy bonito Siempre con sus 30 puntos de articulación La escultura es hermosa La verdad Muchísimo detalle También guardan todo lo que son los cinturones La verdad está muy bonito esculpida esta pieza Están corrigiendo bastante los errores que son de los tobillos Esta la puedes posar muchísimo más fácil Nada más como esta Ahí me gustó Entonces vamos a ponerla aquí atrás Después de la capa Vamos a dejarla aquí Y ahora nos vamos con este muchachón Que sí Nuestras sospechas fueron ciertas Y ahora vamos a mostrarle este puño de hierro Ahora sí este Fisto Está estrenando una nueva versión en Diecast Y chequen nada más Primero vamos a ver Trae la mano izquierda Una palma Y la mano otra vez izquierda Porque nada más tiene una Está hecho a puño Ya se la cambiamos Traía el puño como de fábrica Pero ya le pusimos esta espada Que quiero que chequen mis amigos Vamos a quitársela La icónica espada de Fisto Sí ya sabemos que es un repintado De la que trae este Triclops Pero nos encanta en este color morado Ahora con este Jitsu Ahora con este Fisto Y chequen nada más Chequen nada más Igual lo que es el chaleco Es un plástico muy suave Para poder quitarlo Si es que necesitas Cambiarlo o modificar algo Se lo puede quitar muy fácil Esta es la espalda delgada Igual que en el primer lanzamiento De He-Man Entonces Digo no trae nada extraño Nada nuevo Para quitárselo Pero lo que sí mis amigos Y ya decía yo Que pasaba un poquito más la caja Por fin Le están dando El honor que se merece este Fisto Porque esta parte Sí nada más es plateada De una muy buena pintura La verdad Tiene el acabado formidable Pero este sí Por fin Y que se puede mover Tiene aquí una articulación En la muñeca Chequen nada más Este Ya es un Diecast Es un tipo de Metal de aluminio Como los de Hot Wheels Y aquí lo podemos checar Con la mesa Que tenemos Cuando hacemos nuestra revisión De los juguetes Y chequen Sí Es metal No 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 La verdad Ahora sí Por fin Tenemos un Fisto Que le está haciendo honor A su nombre Y a sus proporciones La verdad Esta figura está Formidable La escultura es Excepcional Híjole Todo No hay ninguna queja Nada más La pose que ya se quedó Aquí Él solito Y así se la vamos a dejar Con ahora Este nuevo Miren El brillo Híjole No es que A lo mejor nada más Lo hago así La toma de belleza Que chulada de pieza La verdad Valió mucho la pena La espera Para estar completando Esta ola Número 3 De Masterverse Y yo Híjole Lo voy a dejar así Va nomás Que chuladotas La verdad Mis amigos Ya viéndolas de cerca Ambas piezas Nos gustaron mucho Fisto sigue siendo La consentida La verdad No nos esperábamos Esa parte Del legendario Puño De hierro Porque ahora sí Es diecast Nos llevó una grata Sorpresa No la esperábamos No pesa tanto No se nota el tanto El peso en la caja Pero la verdad No se van a arrepentir Si lo consiguen Ya vi por qué Cosa tanto trabajo Conseguirlo Y bueno Sin más Espero les haya encantado Este video Y de ser así Por favor No olvides regalarnos Un like Activa nuevamente La campana De las notificaciones Porque se desactivó Si te gustó el video También suscríbete Nos ayuda mucho Después de este siguiente video O esta siguiente lista De reproducción Con todo lo demás Que también tenemos De Masterverse Yo soy Arturo González Hacia el colector Mendy Recuerda que coleccionar También es un arte Bueno Lo quita porque Se cayó en el vidrio Y casi me lo rompe Nos vemos